Con tres años de recorrido, la banda municipal de Santa Rosa Huachipilín continúa instruyendo a jóvenes en el camino de la música, quienes se preparan para un concierto especial en el Día de la Independencia. Se va a realizar este festival gastronómico y la banda municipal va a cerrar esta actividad a las 4 o 5 de la tarde, con un concierto especial por la fecha. Integrada por 27 jóvenes, la banda municipal de Santa Rosa Huachipilín ha recibido gran aceptación por parte de la población, dando como resultado la participación en distintos festivales musicales. La aceptación ha sido grande, tenemos niños que vienen de la zona de Palo Galán, vienen de acá del Despoblado, vienen de acá de Apanta y sobre todo los de acá, los de Casco Urbano, que son los que se mantienen un poco más cerca de lo que son los ensayos. Hemos recibido invitaciones de diferentes lugares a nivel nacional, como Ciudad Arce, en el famoso festival de Arce Geriel, hemos estado también en la cancha 2030 de Chalchuapa, en otro festival de bandas. Tenemos incluso una invitación a Huachapán, hoy en el 6 de octubre, por la Ruta de las Flores, precisamente, otro festival de bandas. Y por ahí hay una invitación que todavía está en análisis, que es para ir a un festival de bandas a Guatemala. La creación de esta banda no pretende solo enseñar música a los jóvenes, sino también alejarlos del mal camino y de mal invertir su tiempo. Principalmente una de las ideas del señor alcalde es alejar a la juventud, a los niños, del peligro de tantas cosas que en la actualidad existen, que les ayudan a involucrarse en actividades delictivas. Y entonces, en este caso de la banda, es como un desahogo a tanta presión que sus mismas hormonas van creando. Entonces, el niño viene, el joven viene a desarrollarse en una área donde puede descubrir muchas habilidades. Los jóvenes compartieron su opinión sobre el apoyo que reciben y las oportunidades que al ser parte de la banda, se les ha brindado. Se siente bien estar en la banda porque la alcaldía da apoyo y nos saca a varios lugares y a diferentes partes para poder así pertenecer más a la banda y que nos dé ánimo. Y sí, las demás alcaldías nos atienden bien al llegar a diferentes lugares. Y se siente bien pertenecer porque no anda ahí vagando o haciendo otra cosa que tal vez no quede bien. Es bonito invertir el tiempo en la música porque uno aprende mucho. Por ejemplo, nosotros aprendimos solfeo y a través de eso, pues a nosotros se nos ha dado una oportunidad de, por ejemplo, yo he trabajado con la banda militar del cuartel de la segunda brigada a través de eso, del apoyo de la música. La banda municipal mantiene sus puertas abiertas, por lo que la alcaldía hace la invitación a la comunidad de Santa Rosa Huachipelín para que pueda formar parte de este prometedor proyecto. Con imágenes de Elmer Chacón, informó Brian Rivera para CN Noticias.